Esto es Teleopinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opinión en tu casa de un poli poli. Estafan a personas con rejuvenecerlas con una máquina del tiempo. ¿Y adivina dónde es? No. Es en la India, Karen. ¡Oh, me borro! ¿Dónde está? Me borro, hermano. En la India. ¿O cómo se llama ahorita? Eh... Bacrat. Bacrat. ¿Y su cabreada? No, me acuerdo. Pero toda la vida, nosotros hasta que nos moramos se va a llamar la India, olvídalo. Oye, mijo, ¿puedes volver a cuando mi nieto no era gay? Ay, me lo regreso hasta cuando mi amor, mi esposo, no me pegaba. ¿Cuando mi nieta era normal y no era una puta? ¿Puedes volver al tiempo cuando mis hijos me venían a visitar? No, mamá, hijo. No, es triste. Es que, por lo general, a las abuelitas que abandonan es porque eran ojetes. De hecho, nadie abandona a su abuelita. Oíste mamada. No, déjala, déjala. No, yo sí la voy a visitar, aunque sea. No. ¿Cómo está, jefa? No, espérate. Eh, la única mamá que me queda. Es de aquí, Adrián, no mames. Seis años... Eh, yo no los puse, vato. Se ponen solos. Eh, reclámenle. Esta nota fue dada por Ale Hernández, 154, en WhatsApp. Pregunta. ¿Qué cambiaría si pudieras regresar en el tiempo? No, mames. Ay, Armando, no, mames. Quiero estar en la mente de Armando. Ay, Armando. Yo no sé si pudiera viajar en el tiempo. Viajaría en el nacimiento de Armando para verlo nacer. Yo le diría... Así, sí. Nada más te vea. Yo viajaría... Ajá. Al... ¿Cómo se llama? Ay, es que sí, podría ser. No, no sé. Es que está muy triste para mí. Sí, sería muy feo de que... Yo viajaría la primera vez que comí y ganó el cebollado. Le diría... No, güey. Detestes. No, detestes. Deja ahí. No, no te comas eso. Yo viajaría a cuando entré a primera vez secundaria. ¿Por qué? Le diría... No te juntes con ese güey. Ah, ándale, ándale. O... No, viajarías y me buscas a mí. Y ya. Ajá. Y yo le diría... Mira, busca a este güey en Facebook. Agrégalo. Agrégalo, güey. Espérate a los... Ponle tú que a los 15. Espérate, espérate 12 años. No, bien, bien. Está bien sucio. No, nada, nada. Dice, a ver, déjame leer a la raza de lo que harían de jóvenes. Dice... A mí lo que me surra de Waxingos es que ningún chile le embona. Pues es que de eso se trata, güey. Se supone que su contenido es como críticas. Uy. Escuchaste como que va a llover. Ay, güey, está tronando. Ajá. Tronó bien gacho, pero aquí bien cerca. Ay, como que... Como que aquí al lado. Como si fuera en mi silla, incluso. Conocerlos más antes para verlo todo en bici. No que todo resumido. Hay los media. Ah, eso sí, ¿eh? Hay los media. De lo final hay los media. Hay cosas que nos manearon. Hay cosas que sí. Hay los media. Pero no, no te preocupes. No pasa nada. Mira, yo, Ari, aunque estés aquí para siempre, el resto de tu vida, todo está bien. O sea, ayer, don Ramón, señor... Señor Ramos. Ah, sí, don Ramón y señor Ramos. Dice, aprender inglés. Mamón, todavía puedes. O sea, no, no es... O sea, dice, no, ya. Ahorita ya estoy muy viejo. Ya tengo 21. Ay, sí, pendejo. Eso me desespera de tu generación y de en general. ¿Qué? Ya estoy bien viejo, ya tengo 19. Ay, no, estás joven, mierda. Ni siquiera empiezas... Ni siquiera has tenido un trabajo de verdad. Es que como cuando estás empezando los 20, según te da una crisis, porque ya no estás... O sea, ya no eres tan joven. No, más bien, ya no eres un niño mecate. Ya eres un adulto chido. Eso, yo creo que... Emocionense a los 20. Los 20 están bien viejos. Yo estoy tan distorsionada del tiempo que yo sigo pensando que tengo 15. O sea... O sea, pero, o sea, cuando me dicen, ah, tienes 19, digo, ah, chido. Pues es que hago lo mismo. Es que te ves igual, te ves de 15. De hecho, sí, o sea, tuviste fotos mías en la secundaria y casi no he cambiado nada. De secundaria, sí. De prepa ya no estás allá... O sea, al final, ya las últimas, sí, no te ves igual. Ajá. Te ves muy igual. Dice, don Ramón, Chabelo Valdés, caballero Valdés, hágale. Haberme ido de Sonora, ya no me gustó pelear por la plaza en la punca. Dice Dylan, ah, Sonora está muy bonito, nomás que pinche calor hace. Si fuera, al pasado evitaría. Pero bueno, este, ya, espérate, déjame terminar, ya. Bueno, sigan, sigan, porque yo sí quiero leer qué es lo que harían ustedes al pasado. Sí, sigan poniendo, pero, o sea, espérense. Hay que seguir con la notiche. Una pareja en India se está... Puede haber, Hugo. Una pareja en India está siendo buscada por la pal... Chingada, madre. Por la palacía. Te voy a vendar los ojos, te voy a lengüetear, no, o sea, sí, sí. La bajita. No, 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 eso es grosera. Una pareja de... Oye, qué pido, Armando. Pero bueno, ¿esta fue la nota? No. Oh, Dios, no, ya viene una tormenta, ya viene... Oh, my God. Milton, para acá también. El Milton. Oh, Milton, agua, no. Eh. Una pareja en India está siendo buscada por la policía de Uttar Pradesh. Mexicano, se ha grito. Pues sí, lo dije bien. No, dijiste mal. Uttar. Es Uttar Pradesh. Ay, se llama mal. Uttar Pradesh, tras haber estafado a docenas de personas con la promesa de co... De coger, ¿no? De coger bien rico por el culo. No, por... Eh... Buenas tardes. Tras haber estafado a docenas de personas con la promesa de revertir... Revetir. Ya la jaté de mi amor. ¡Ya! Seguí un estazo de tiempo. Espérate, espérate, espérate. Tú la estabas cagando más hace rato. Eh... Estafado a docenas de personas con la promesa de revertir... ¡Pierda es caliente! ¡Ya! ¿Qué fue eso? 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 Tras haber estafado a decenas de personas con la promesa de revertir el envejecimiento... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El que no brinque que no salte, mamá! ¡Para revertir el envejecimiento! ¡A la hora de... ¡Ay, espérate, ya! Es que se... No, es que me estás mirando y se está riendo. Te estoy enamorando, Ila. No, me estás desconcentrando. De espalda sabes que te sigo viendo, Ila. Ya. ¡Cállate! ¡Fuck you, bitch! Eh... ¿Por dónde empiezo, güey? Desde el inicio. Desde el inicio. Sí. Es que no, sí me mami. Y la Emily falleció. La mataron. ¡Cállate! Voy a leer. Una pareja en India está siendo buscada por la policía de Uttar Pradesh tras haber estafado a decenas de personas con la promesa de revertir el envejecimiento usando una máquina del tiempo fabricada en Israel. Sí le diste bien, compadre. Una máquina del tiempo. ¡Vámonos, cabrón! ¿Cómo era? ¿Cómo la de viajar en el futuro en un carro? Ah, es esta... No, no, no. Hay una película que se llama Máquina del Tiempo, que el vato se va en una máquina y se rompe y luego el vato se va como 25 mil años al futuro. El planeta se destruyó, lo volvieron a construir. Está bien bonita esa película, El Chicle. Un día hay que verla. No. Está chida, güey. No, no, no. Cómo eres caca, puño. La estafa que aparece sacada de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto les permitió recaudar una impresionante cantidad de cuatro millones de dólares antes de desaparecer. Imagínate como mi papá, pero él no se llevó lana. Él se llevó... ¿Cómo se llama? Él se llevó mi Max Steel. Él se llevó tu Max Steel, pinche viejo culo. Pero, fíjate, él se llevó mis pósters de Justin Bieber, qué raro. ¿Para qué? ¿Para qué los quería? Porque era Joto. Ah, probablemente. No, sí, ¿dónde está el señor? No, ya se murió. Que la chingada. Se murió, se murió por el COVID. Qué pendejo que se murió por COVID. Pero, pues, a lo mejor ya era un viejito. ¿Estaba grande o cómo? Ya estaba grande. Estaba, pues, pónle que tú, un poquito más grande que mi mamá. Ven, mi amor, yo puedo ser tu figura paterna, no te preocupes. No pasa nada. ¿Qué figura paterna tan chulera? A lo mejor por eso estás con mi mamá, estás bien trastornada, cabrón. A lo mejor estás buscando el papá. Pues, de hecho, sí, pendejo. Por eso yo soy el papá que siempre deseaste. No. ¿No? Pero es lo que hay. Los presuntos genios detrás de esta brillante idea ofrecían paquetes de 10 sesiones por tan solo 70 dólares. Para los más comprometidos... ¡Cállate, ya lo estaba leyendo bien! ¡Eh, se está pasando de verga, plebe! ¿Qué quiere? Le podría aceptar aquí todo el marco. Plomo fierro. Plomo fierro, carnal. ¿Qué ves conmigo? Hacia el altar de revestidos de los caballeros del zodiaco. Dale. ¡Venga! ¿Ya? Para los más comprometidos había una oferta premium de mil dólares que incluía un plan de tres años porque, claro, ¿quién no querría pagar eso para retroceder en el tiempo? O sea, está bastante barato, diría yo. Si fuera real, sí. Está barato. La policía ha informado que la máquina supuestamente basada en terapias de oxígeno prometía hacer que sus víctimas volvieran a los 25 años. No, pues... Pues a los 17, ¿no? Estaría chido. Sí, pues sí, no. ¿Para qué a los 25? A ti te ponen una crema rejuvenecedora, te vas a ver de 5. Spoiler. Nadie rejuveneció, pero sí su tarjeta. Como que volvió cuando estaba nueva. Ah, no. Y sin nada. Cuando apenas abrieron la cuenta del banco. Dice aquí, que Loderman dice, mi departamento de 4x8 me lo dejaron en 850 mil pesos. Güey, seré la perra de BBVA por 7 años. Ah, no te... Venga, torre, niña. ¿Cómo que 4x8? No te pases de verde. Le vendieron una tabla para multiplicar. No. ¿Cómo que 4x8 metros? Eso... ¿Cuánto es eso? 4x8 son 40, según yo. Sí, ¿no? 4 por... Mi pendejo ingeniero. Y no me hace las tablas. Sí, eso es... ¿Cómo se llama? Son 32. Ay, cabrón. Y hay 40, padre. 32 metros cuadrados. Eso es un... ¿Cómo es? ¿Eso cuánto es? ¿Este cuarto? No, no es cierto. No, no es cierto. No, mames. Es como... Ay, no sé. ¿Ubicas las casas de los pollos? No, por favor. ¿Ubicas las casitas estas de pajaritos? No, ya dime bien, güey. Es una casa muy chiquita. Es chiquita, chiquita. Es una pajarera de infonavit. Y se le pasaron de verde. Porque con ese dinero te podías haber venido a Monterrey por algo más chido. Sí, güey. No, se te pasaron de verde. No sé dónde compraste casa tú, Miocot. Pero al menos ya tiene su casa. Ya tiene su casa. Pero qué casa, güey. Y ojo, son 7 años, ¿eh? O sea, en 7 años ya la terminó. Nosotros somos como 30 si no refinanció la deuda, ¿eh? Su puta madre. Sí, es un chingo. Por ejemplo, hablando de un chingo, la subcomisaría Ankita Sharma ha señalado que han emitido alertas en los aeropuertos para evitar que los estafadores huyan del país. Además, comentó que al menos una docena de parejas cayeron en la trampa. Por su parte, Anjali Vishwakarma. La verga, Vishwakarma. Suena como a esos platillos que les meten la mano para hacerlos. Ándale. Otro oficial involucrada en la investigación indicó que las víctimas fueron convencidas de que su envejecimiento se debía al aire contaminado y que la supuesta máquina los solu... ¡Amos su inocencia! 17 años. ¡Amos su cerro! No, mejor 18. Y que la supuesta máquina lo solucionaría mágicamente con oxígeno. Porque, pues, ya saben, ¿no? La ciencia. Sí, claro. Claro, o sea, es por el aire contaminado, no por la porquería de comida que se tragan y así. Sí, no. O por la mala higiene que en general tienen. A ver, sí, ¿tiene sentido? La contaminación te envejece más, el fumar te envejece más, el pelear, el cogerte perros en la calle te envejece más. No, cogerte changos. El escuchar TikTok todo el día y toda la noche también te envejece más, el comer tortas, ¿cómo se llama? Tortas ahogadas te envejece más. O torta de tamale. La quesadilla sin queso te envejece más. Oye, Armando, no estés hablando. El que te atropelle en la autopista te envejece un chingo. Te envejece tanto que te mueres. Pero hasta el día de tu muerte te manda, entonces sí, te aguas con eso, raza. En Ecateponc y en Sonora y en Coahuila hay casas completas por los mismos 750. Y es más, por 800... De hecho, creo que mi hermano está un poquito más cara su casa. Creo que está como por el precio. Y son tres cuartos, güey. Es de una planta, pero son tres cuartos y la verdad es que está bastante amplio el lugar. Y con su propio cupa. Vino con un señor adentro ahí vivía. Estaba el señor dos meses, llevaba adentro. Ya dijo que era de él, que se le iba a adjudicar. Dice, y es más, por 800 te dan uno hasta con agujeros de bala. Ah, decoración, ventilación. Es para que corra bien el aire. Yo viajaría al stream de One Kill One Shot y ver cómo el Adrián se pone como caballo de Apache hasta el culo. No, no, mejor no. No, eso no, no, no viajes. ¿Para qué, güey? ¿Para qué vas a gastar tu bala de la máquina del tiempo en esa mamada? Con esclavo incluido. No, hombre, ¿cuál esclavo, güey? El vato se puso Terry y no quiso pagar el recibo de la luz. Sí, no, mami. Este tipo de estafas no son raras en la India. Donde el país registró 1.13 millones de fraudes financieros en 2023, robando casi 900 millones de dólares. Parece que el verdadero negocio del futuro está en venderle sus sueños imposibles a la gente. Mejor dejen de vender comida al Chile. Pues mira, a ver, yo no les ofrezco el secreto de envejecimiento ni nada, pero hay una medicina. Este año fue el primer año en que Estados Unidos ya bajó su índice de obesidad. Adivina por qué. ¿Por qué? A ver, vamos a suponer. ¿Están comiendo mejor? Ajá. Pregúntame, pregúntame. No. No, pregúntame tú a mí, güey. ¿Están haciendo más ejercicio? No. Pues no tengo ni idea, entonces. Ni pregúntame, o sea, ni siquiera las preguntas, mierda. Pues es que, a ver, si no están haciendo ejercicio y no están comiendo... A lo mejor están cogiendo un chingo. Ah, pues no sé. Hay una medicina que se llama Ocempic, que se había descubierto según para tratar la diabetes. Y estos güeyes se la están metiendo para poder adelgazar, porque sí te ayuda a adelgazar. Ah, pues es que te regula los niveles de azúcar, ¿no? Y te deja, aparte, te quita el apetito. Nada más te hace que comas menos al día. Ajá. Entonces, pues si los pinches muertos de hambre ya no están tragando McDonald's todo el día, pues sí van a bajar de peso. Ah, cómramelo. No, tal vez lo que cuesta como 15 mil pesos una dosis. No, yo vi que costaba mil. No, la que vi costaba como 4 mil. De 4 a 9, más o menos, y son 2 al mes o 1, más o menos. No, a ver, no creo que alguien vaya a decir, ah, lo vi en el opinado, voy a comprarme una caja. No, no, no lo hagan, no mames. Pero sí sirve para adelgazar. El problema es que, pues aparte de que es muy cara, estás atentando contra tu salud. Porque esta madre la descubrieron apenas el año pasado. Ajá. No sabemos qué efecto es para tener de aquí a 5 años, ¿sí es? Ajá. Entonces, raza, mejor pónganse a... Péguenle a su esposa. O sea, eso es un ejercicio muy bonito. Pues, ¿saben qué otra cosa podría ayudarlos? O sea, si es un tratamiento para la diabetes, pues primero chequen si no tienen resistencia a la insulina. Un pedo encima. O dejen de tragar chingaderas. Pues también, ¿no? Si una vez a las... Si de 7 pizzas que compras a la semana, compras 6. Y un día haces una ensalada o un huevito con tocino, a lo mejor te va mejor. El huevito con tocino es muy bueno, ¿eh? Ajá. Tiene mucho carbohidrato, muy rico. Pero bueno. Mucho. ¿Qué opinan ustedes, raza? Yo antes... Opinaba, antes eran chidos, eran más chistosos. Ya a lo mejor quiero viajar en el tiempo y que todo sea como antes. Bueno, pues muchas gracias, Nando. A, bueno, mil dólares, dice. ¿Estás seguro? Porque antes estaba la licenciada. Sí, o sea. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de eso? Lo único que cambió es que el pollo aprendió a hablar al micrófono. Antes le daba culo y le daba hueva. Nada más que ahorita tiene unas pastillas que le dan poderes. ¿Ve a pollo? La metimos a la cámara hiperbárica de Goku para que pudiera desarrollar su ki más vergas. Ah, huevo. Me recuerda a la película de la sustancia. Pero ya en serio. Comprar un chingo de bitcoins. Ah, eso sí es una buena idea. ¿Cómo? Yo sí me viajo a comprar bitcoins en el 2014. Cuando estaban... ¿Cómo? Compro 10 bitcoins. Ajá. Compro 10 bitcoins, las guardo y ahorita las vendo y me llevo una... Son como que... Como 20 millones de pesos. ¿Nunca se te ocurrió ni invertir? No sabía. No sabía que existían. Si iba a invertir, se hubiera sabido. Pero ya cuando las descubrí ya valían como 2.000, 3.000 pesos cada una. Y dije, no, ya está bien caro. Ya no va a subir más. Y pues bueno, ellos aquí... Qué pendejos. Estamos batallando por pagar la tarjeta, mi amor. Mira, si yo fuera buen inversionista, buen financiero y todo, ni siquiera nos hubiéramos conocido, güey. Yo a lo mejor no me andaría en Ibiza allá con el Checo Pérez. Entonces, da gracias que soy pendejo, mi amor, porque aquí estoy contigo. Ah, che baboso, seríamos millonarios. Oye, ¿ahoy la otra? Dice que... Bueno, es la verdad. Lo único que se puede rescatar es que ahora es Mayes Prota. Exactamente es lo que hay. No, a ver, también. Soy la Prota. Vamos a tener en cuenta. No podemos hablar cómo se ve. A ver, mira, razas. Si esto fuera un anime, ¿quién sería el Prota? ¿El Adrián o yo? Yo. Yo sería el Prota. No, yo sería la Prota, güey. Yo sería la Prota, güey. No, tú serías la Prota. Yo sería la Prota, güey. Yo suelo regresar cuando los terrenos valían 100 peje con esto. La pulga. La pulga. No, porque si te daban los terrenos... ¿Sabes qué sería la Géneri? Sería negra. Sería como ese personaje que no vale verga. El que da risa de vez en cuando. Es el Yamcha, ¿no? Que llega y dice... Se caga así. Ah, Yamcha, lo volviste a hacer. Adrián es el Guerrero Panzón. Cállese, güey. May por miel. Ah, dice que tú eres el Prota. Dice la May. A huevo. Soy gola. No, aparte, a ver. Yo ya quiero que estemos ahora sí en el setup chido para poder volver a hacer el opinar como me gusta. Aquí ni siquiera estamos cómodos, May y yo. Estamos medio de pie, medio sentados en unos banquitos. No podemos hablar bien porque se reviente el micrófono. O sea, yo sí quiero ya poder tener el setup chido. El ambiente es chinga, tu madre, Nando. May, el vinilo del Portal es de la edición limitada. Dice, el Prota siempre es el que se ve más jodido. Ah, toma la siguiente. Adrián, Prota, May, la trans que se queda con el Prota. Armando sería su amante del Prota. La licenciada sería el antagonista. Pato, el mejor amigo muerto. Pero es que no se murió. Pues, o sea, parece... Yo diría más como el mejor amigo traicionero. Ay, cabrón. No, es cierto, no, es cierto. Además, ahorita en su stream dígale, ah, traicionaste a la Adrián. Así caiga en el palo. No, ¿sabes que la licenciada sería la pareja que inicia el anime? Ajá. Ajá, de que ya cuando terminaron y ahora sí empieza. Era nomás para hacer el... ¿Cómo se llama? La transición a la verdadera. Ajá. La relación chida. Era como el contraste de que, ah, esto está ahí lojete y acá ya chido. Pero bueno, revieron al Pato. Él está vivo. May, dice, ay, llegué, llegué. Llegué, llegué. No lo había visto. El Joto ese me presumió que fue al concierto de Melanie Martínez. No mames, ¿a poco lleguéles vieja? Sí. No te pases de ver. No, fue con su novia. Ah. May. Ah, ¿qué es la excusa? Qué hago. Te amo, Adrián. Yo también te amo, Nando, pero eres bien grosero, cabrón. May, el vinilo de Portals es el de la edición limitada. Ah, es que él me mostró dos vinilos. Uno el de Cry Baby y el de Portals. Cry Baby. Y no, o sea, nomás le falta el de K-12. Pero el de Portals, ¿estás seguro que es edición limitada? Ah, el vinilo luego del vato bien pinche vintage. ¿Qué pasa? Yo recuerdo que vi uno de esta Melanie Martínez de Cry Baby. Cry Baby. Donde fuimos al café este con el Iván. Que donde había un chingo de cara de vinilo y lo quería. Pero no, ya. No, tú todo quieres. Y aparte no lo ibas a reproducir. Eso mero, ya lo abrí. No, pues es para tener lugar. Tú eres, tú pecas de la cultura estadounidense, el chile. Todo lo que ves lo quieres consumir. Fuck. Pues sí, luego que el dinero es para gastar. No, pues sí, luego que el dinero es para gastar. No, pues sí, luego que el dinero es para gastar. No, pues sí, luego que el dinero es para gastar. No, pues sí, luego que el dinero es para gastar. No, pues sí, luego que el dinero es para gastar. No, pues sí, luego que el dinero es para gastar. No, pues sí, luego que el dinero es para gastar. No, pues sí, luego que el dinero es para gastar.